Hola, me llamo Gerti. Tengo 17 años. Estudio en el gimnasio de Alcopestón. En mi clase hay 33 estudiantes, 21 chicas y 12 chicos. Esta es muy chida. Aquí tengo muchos libros, muchos cuadernos, un estuche con muchos polígrafos y un reglo. Mi asignatura favorita es historia porque es muy interesante y variable. Hola, me llamo Gerti. Tengo 17 años. Esta es mi mochila. Aquí tengo muchos libros, muchos cuadernos, una calculadora y estuche con muchos polígrafos, como de borrar, una como de borrar. Mi asignatura favorita es el mathematics. ¿Por qué es mi mochila? Hola, me llamo Gerti. Tengo 16 años. Esta es mi mochila. Aquí tengo muchos cuadernos, un libro y una estuche. Me llamo Gerti. Mi asignatura favorita es música porque me gusta mucho cantar. Me llamo Gerti. Hola, me llamo Gerti. Tengo 17 años. Este es mi mochila. Aquí tengo muchos libros. Un cuaderno, un cuaderno, un cuaderno y un cuaderno. Muchas poligrafos. Esta es mi clase. Aquí hay muchas sillas y muchas mesas. Una pizarra, un ordenador, seis ventanas y, por supuesto, un estudiante.